Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón, colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir, en las olas de este mar, sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás. En un caracol, pienso hoy tu voz, la bella marina de mi amor, de mi amor. ¡Gracias! Aunque estemos separados, en un sueño angélico, si llego de nuevo a amar, no hay razón, ¿por qué cambiar? Temo yo permanecer, sin ti en la eternidad, lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar, tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella marina de mi amor. La bella marina de mi amor, Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser, la bella marina de mi amor.